Dicen, aunque yo no estoy seguro, de hecho estoy seguro de lo contrario, que cuando el río suena, agua lleva. Yo puedo decir que cuando el río suena, a veces puede llevar agua, pero a veces también puede llevar solamente el aire que se encañona o el ruido de los que fingen que el río lleva agua. No necesariamente lleva agua, pero si el río suena, de algún lugar se les ocurrió la idea de que Juárez era traidor a la patria. Entonces, ¿de dónde sale esta idea? Pedro Salmerón, historiador, vamos a hablar de un tema que está vivo siempre en las redes sociales, en los medios, etc. Que es, citando el título de un libro de don Fernando Iglesias Calderón, Las supuestas traiciones de Juárez. Hay que decir que cuando se firma el único documento que permite sustentar mal esas acusaciones, México había sido invadido cuatro veces por España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Las tres principales potencias, bueno, las dos principales potencias de la época, la principal potencia del continente y la antigua potencia que seguía queriendo ser potencia, que es de España. Y que fruto de esas invasiones, fruto de una de esas invasiones, México había perdido la mitad de su territorio. Y que estamos en un momento en el que están haciendo el imperialismo clásico y las potencias industriales, las que tienen industria desarrollada por razones económicas, que sería largo hablar aquí, que nos llevarían a otro tema, Están imponiendo por la fuerza su voluntad al resto del mundo. Lo milagroso no es que México haya perdido la mitad del territorio. Lo milagroso es que México exista, que haya sobrevivido a esas presiones. ¿Cómo podemos explicar este pseudo tratado? Primero, entendiendo el contexto de la época, entendiendo que muchos países como México firmaban, casi siempre bajo coacción o amenaza, ese tipo de tratados. En el caso del tratado Macleino-Campo, se firmó a la mitad de una guerra civil en México, y bajo amenaza directa de invasión. Entonces, primero, entender ese contexto. Ocampo lo firma bajo amenaza directa de intervención. ¿Y esa intervención qué pretendía? Pretendía apoderarse de los territorios de Baja California y Sonora, y del Istmo de Tehuantepec. La clave del tratado Macleino-Campo es el Istmo de Tehuantepec. ¿Por qué el Istmo de Tehuantepec? Porque el continente americano era una barrera para el comercio mundial, y no había forma de cruzarlo. Era mucho más fácil, todavía en ese momento, para ir de Nueva York a San Francisco, de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos, dar la vuelta en barco a todo el continente, bajar hasta la Tierra del Fuego y volver a subir. Y todavía muchos barcos naufragaban en la Tierra del Fuego. ¿Qué querían los Estados Unidos? Querían esa zona y querían obtenerla como después la obtuvieron en Panamá. Es decir, que tener la soberanía sobre el Istmo de Tehuantepec, para hacer ahí o un ferrocarril interoceánico, como se está planeando ahora, o de plano un canal interoceánico, como se hizo finalmente en Panamá. McLean viene aquí con la orden de obtener eso. Y lo que firma Ocampo, lo que acepta después de negociar, de engañar mediante la astucia a Ocampo a McLean, es el derecho de paso, el tránsito de mercancías sin cobrarles, no la entrega de la soberanía. Pero en realidad, Ocampo está recurriendo a lo que ya no recurrirían más los liberales, porque creo que les dio vergüenza ese segundo tratado, que es a la astucia, al engaño. Hace también 110 años, don Fernando Iglesias Calderón, un prominente abogado del profiriato, pero en el propio profirio Díaz le pidió que refutara las acusaciones contra Juárez, don Fernando Iglesias Calderón, hijo del expresidente José María Iglesias, demostró en un muy concienzudo estudio jurídico un libro titulado Las supuestas tradiciones de Juárez, que la firma del tratado McLean Ocampo fue impudente y desacertada. Palabras textuales de Fernando Iglesias Calderón, pero que las estipulaciones de ese pseudo tratado, cito textualmente, en modo alguno pueden constituir una tradición a la patria, pues aunque de haberse ratificado sus consecuencias hubiesen sido lesivas para el país, de acuerdo con las leyes nacionales y con el derecho internacional, el tratado no constituye tradición a la patria porque no pone en riesgo la soberanía ni la independencia nacionales, ni cede palmo ninguno de territorio a otra soberanía. Se limita a dar derecho de paso. Esta nueva concepción de la soberanía que nace con Juárez está en muchos documentos. Es una famosa respuesta que da al embajador de Estados Unidos, Matías Romero, en 1865, en el momento quizá más duro de la guerra contra los franceses, en que dice Juárez, La nación El órgano legítimo de sus representantes ha manifestado de un modo expreso y terminante que no es su voluntad que se hipoteque o se enajene su territorio. Que el enemigo nos vence y nos robe si tal es nuestro destino, pero nosotros no debemos legalizar ese atentado entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza. Si la Francia, los Estados Unidos o cualquier otra nación se apodera de algún punto de nuestro territorio y por nuestra debilidad no podemos arrojarlo de él, debemos dejar siquiera vivo nuestro derecho para que las generaciones que nos sucedan puedan recuperar. De esa manera, hasta ahí la cita de Juárez, ante la resistencia nacional contra el invasor se consolida la soberanía nacional y la nueva idea de esa soberanía nacional y la vinculación de la soberanía con el pueblo. Y se extiende la idea de soberanía a la integridad del territorio. O sea, no hay un palmo del territorio nacional que pueda ser cedido al extranjero. Y además, desde entonces se considera traidor a la patria a quien ponga peligro a la soberanía nacional o a quien labore con un invasor extranjero. Dice el republicano Juan de Dios Arias que citado por Paco Ignacio Taybo II en su gran fresco Patria que nada le debemos a ninguna potencia en la gran lucha nacional en contra de los franceses en la cual se establece la soberanía mexicana. Se restablece la soberanía. Repetimos, solo por espíritu de facción, por ignorancia, se puede acusar a jugar este título a la patria. Bien, gracias. 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 Gracias.